Para los próximos días, lo que nos va a esperar en cuanto a temperaturas, ya se va a recuperar un poquito el termómetro, pero todavía, todavía, por la mañana del miércoles va a estar un poquito fresco, al igual que el jueves valores de alrededor de 12 grados hasta 14 también para el miércoles. Precipitaciones, esperamos que pueda haber hasta un 40% de precipitación para el miércoles, para que lo tomen en cuenta, pero para el resto de la semana ya esperamos que comience a despejarse y con eso, como le comento, la temperatura comienza a recuperarse miércoles, marcando la máxima solamente de 17, así que el día de mañana va a ser el día más fresco para que se vaya preparado y recuerde que con la lluvia la sensación térmica puede ser incluso menor a lo que registra el termómetro. Ya para el jueves, como le comento, todavía por la mañana puede ser un poquito fresco la temperatura, 12, el valor 25 grados ya para la tarde, esto, bueno, una temperatura bastante cálida, pero agradable todavía. Y para el fin de semana, ahora sí se reportan temperaturas mucho más elevadas, 32, 33, lo que tenemos los valores máximos. Y ya para el sábado, incluso el valor mínimo ya casi marca los 20 grados centígrados, esto con ausencia de precipitaciones y prácticamente soleado los días que tendremos, así que a disfrutar estos días y también a disfrutar el día de mañana que va a estar mucho más fresquecito porque nos esperan días ya mucho más calurosos. Recuerde que es febrero loco, marzo otro poco, así que bueno, hay que prepararnos porque ya estamos a nada de que entre el solsticio de primavera y despedirnos ahora sí por fin del invierno. Hasta aquí las condiciones del pronóstico del tiempo. Continúa viendo Gente Regia, como tú.